Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria Quiero respirar tu aliento, conocerte en los secretos Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Y te doy todos mis días, mis tristezas y alegrías Y los planes que he soñado, pongo todos a un lado Que mi boca siempre hable, lo que venga de tu parte Que tú no seas mi guía, hoy te doy toda mi vida Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez ¡Gracias! Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez Fuego de Dios, quémame hoy, purificame y lléname otra vez ¡Gracias! Purificame y lléname otra vez ¡Gracias! Gracias por ver el video.